Por culpa de la traición es que me comporto así, esa es la regla, si no va, tiene que moverlo. Ando con un wiki, un kiprai en el cerebro, ando modo crudo, lo que me gusta es el vacío, enrola pa'l debate que esta noche te lo pelo. Cuando usted le pregunta a la gente de Santo Domingo, aquí en la República Dominicana, ¿cuál es el barrio más caliente? Hay muchas respuestas, pero sin lugar a dudas, uno de los más populares y más reconocidos es el barrio del Gualey. Y estamos aquí adentro, en este momento, vamos a explorar sus calles, vamos a conocer su gente, vamos a conocer un poco de la historia, de la cultura que se mueve en este lugar. Este video va a estar realmente muy interesante, el barrio comienza de aquí para allá, vamos a dar toda una trayectoria para ver qué más hay en este lugar, aparte de esa fama que tiene. Estoy seguro que hay mucho más, vamos a averiguarlo, acompáñate. ¿Vamos a subirlo medio? Sí, para el internet. ¿Esto de aquí qué es? Estas son las monedas de 5 pesos, le quito la parte de adentro, para que me haga fuerza, presión, para que esté más bonita, más muy guinda. Amigos míos, estamos aquí caminando ya en las calles del barrio del Gualey. Buenas, señor. Y para los que conocen, esto de aquí, esto es el puente de las 17, ahí abajo pasa el tren, lo he visto varias veces. Seguimos, eh. Y quiero decirles algo, parcero, no estoy solo. Qué placer, qué placer estar con Planeta Juan en República Dominicana, principalmente en el barrio de Gualey, que hoy vamos a intentar mostrarte una realidad a día de audiencia de lo que son las zonas vulnerables en República Dominicana. Porque aquí dicen que este es el barrio más caliente, vamos a decirlo a Tabajito, pero la realidad es otra, hermano mío. Hermano, ¿usted cómo se llama? Yo, Juan el Rosario. Juan el Rosario. Juan el Rosario. ¿Cuál es el barrio de Gualey? 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 Por la fama que tiene el barrio, pero con ese caballero que le dicen Cibaito, ahí no hay problema, hermano. Igual que con ese, me preocupa. Cibaito es Gualey ya no. Es Gualey ya no. Le enseñamos a que vean que Gualey es Ciudad de Dios, que no es como dicen. Es algo como decir, guau, qué superación, ¿me entiendes? Porque antes usted venía con esa cámara, bobo. Exacto. Igual que en otros muchos barrios, muchos comunes y muchísimos lados, gracias al Señor nos hemos recuperado y somos Gualey, Ciudad de Dios. Y estuvo allá en Medellín, ese caballero estuvo en Medellín, hermano. Ese gorrito, yo no sabía que William venía. Míralo ahí. Yo no sabía. Eso lo traje yo. Yo me he dado cuenta. Y acá lo he dado cuenta. Oh, está rojando. No, porque cuando viene a ver, cree que fue que yo fui a mi casa a ponerme, pero usted me halló con él, pues. Es verdad, ay, lo dijo, cojón. Es como una trece, la pasamos rico. La pasamos rico. Usted la pasó bien, sobre todo. No fui, pero todavía estoy gozando. Sobre todo con las parceras la pasó bien. Güey, güey, barroco. Ay, no, mentira, no, eso no va. Es mentira, eso es mentira. Corte, corte. Un lucro vacío me va a dar. No, 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 no. Fue el problema con la mujer, tiene razón. Se venden toallas y se venden sabanas. Vea, se vienen a comer y lo atienden así. Esta es la promesa, que lo atienden las meseras vestidas de la siguiente manera. Este fue lo otro que fue con nosotros a Medellín. D.J. La Substancia. Aquí se les pierde una vaina a ustedes. Miren. Y se quema cual ella. Se quema cual ella. Unos se paga en la casa. ¿Y esto qué? Esto es una... Un char, una posa, un manantial. ¿Es natural o es artificial? Es natural. Y lo han hecho ahora como un criadero de peces. Miren los peces. Eh, están grandes. Ese es para el caldero de una bella, comérselo. Lo venden aquí. ¿Ah, sí? Claro. O sea, este es un negocio de alguien. Sí, le dan su anzuelo. Lo sacó. Ese es suyo. Ok. ¿Y de quién es el negocio? De allí. De esa gente que está allá. Esta entrada por allí. Le daba su cuarto. Ahí alquilaba un tubo si quería también. Ah, y te bañaba yo con tu tubo. Sí, te alquilaba un tubo. Alquilaba una, una vaina para los niños. Porque antes era más limpia. Antes era... Esta era la atracción del barrio, mi hermano. Los famosos cueritos. Ajá. Esos son para que los hombres no cojan luces. Dónde traen los cueritos. ¿Y eso qué, amigos? Eso qué es? Eso es el aguasacaca. Ah, aguasacaca. Lo que le da el saoco. Lo que pone la vaina en sintonía. Ay, caramba. ¿Y usted tiene toda su vida vendiendo cueritos? No, chicharrón. ¡Viva! Ese puente existe por lo que aquí hay un río que se llama el río Osama. Esa es una parte ya donde la gente vive en situaciones pues que no son las mejores. Como se dan cuenta aquí, esas casitas hechas con materiales que se encuentra uno con laticas o con casas de madera. Y pues, esta yo creo que es la parte tal vez de las más difíciles del barrio. Pero tienen el río aquí enfrente. Venga, se los muestro. Este es el acceso que tienen al río. Y eso de allá enfrente, no estoy seguro si es el mismo barrio o es otro barrio. Porque por aquí queda un barrio que se llama el barrio Simón Bolívar, si no estoy mal. Ahorita lo vamos a ver, lo vamos a descubrir. Lo que vamos a hacer es terminar de explorar esta zona y vamos a tratar de atravesar este río para ir a explorar el barrio de allá enfrente. Vamos a darle. Así va el Gualey. Así va el Gualey, muchachos. ¿Cómo lo ven? Aunque tú estés viendo todo esto con basura, que sí es una realidad, que es el mayor problema de estos barrios, el tema de los recibos. Este punto, tú lo ves con tanta basura, es porque ha sido el punto donde se recolecta la basura. O sea, aquí el mayor problema que hay es que es muy difícil de un camión venir o prácticamente casi no viene. Y lo que ha hecho el barrio es ubicar un punto como este. Aquí es donde todo el mundo viene y deposita la basura y luego viene el camión y se la lleva. Tú sabes que mucha gente a veces viene al barrio y solamente retrata. Miren que sucio está esto. El problema es que ese es el real problema del barrio. Es que no hay como un sistema de recogida. Y la misma gente ha ideado esto. Ahí está la gente local, en bicicleta, pasando bueno. Eso allá es una tiendita para comprar los víveres, para comprar la cerveza presidente. ¿Todo bien o qué? Sí, señor. ¿Usted cómo se llama? Me llamo Freddy Williams. ¿Freddy Williams? Sí. Mucho gusto, hermano Juan. ¿Usted vive aquí en el barrio? ¿Es de aquí? Sí, soy aquí en esta área. ¿A qué se dedica usted? Este... A trabajar, a chilepear, a hacer... A lo que toque, a lo que toque. Exactamente. ¿Esto allá enfrente qué es? Es una cosita que se ha hecho. ¿Una piscina, no? No, no. No, no. Más o menos. Pero es una cosita hecha por la naturaleza. Venga, me muestra. Bueno. ¿Eso es como algo recreativo? Sí, sí. Algo recreativo. Aquí los muchachos vienen. Vienen de sitio, de otro sitio a lavar su vehículo. A veces se bañan también los que vienen a lavar. Ah, vean. Esto es aquí como... Sí, como una alberca. Como una piscina natural. Sí, sí. Que lleva muchísimos años. Y la gente del barrio viene aquí a saltar. A pasar la avena. A recrearse. A refrescarse. Días de calor. Vienen la gente aquí. Exacto. Vienen las familias. Niños y así. Sí, sí. Sí, vienen los vendedores. A vender cosas para comer. Cuando uno se dura dos, tres horas. Después de ir para allá, eso era río. Sí, verdad. Entonces, como van a hacer una avenida, van a volver esto un malecón. ¿No entiendes? Es algo ya más internacional, más psicópata. En bomba. Y ya tú sabes, nos pusieron esto más bacano ahora. Oiga, a mí me parece muy curioso cómo son los bancos aquí. ¿Por qué se llama...? Eso es la banca de apuestas. Ah, eso es muy famoso, hermano. Porque yo juraba que era un banco. Yo decía, pero ¿cómo así que los bancos aquí son así? Aquí, eso tú lo vas a ver en todas las esquinas. Cuando salga la gente de los barrios, le gusta. Un banco abusado ahí. Un barrio. Eso no había exitivo ahí. Si hubiese un banco y ya. Sí. No, pero estoy hablando contigo. Estamos a tiempo. Hay luz. De verdad. Pero igual. Esta casita es un ejemplo muy clásico de cómo es la cosa. Son unas latas. Si las latas las pintan y dejan la puerta de otro color. Y cierran con un candado. Porque no tienen una herradura con una llave para la vaina que uno conoce normalmente. Es un candado. Y así cierran las casas. Esto de aquí es una casita. Esto de aquí es otra casita. Y así sucesivamente. Este barrio es muy conocido. Porque en realidad había personas que tenían un mal concepto de este barrio. Pero en realidad cuando usted entra al barrio. Que usted vive una experiencia inolvidable. Usted se da cuenta que es muy diferente al pensamiento que usted tenía. Por eso es que hoy en día ya las personas se han motivado. Y se han animado a visitar el sector Gualey. Si lo alcanzan a ver. Es que yo no sé si se alcanza con esta cámara. Pero wow. Vean esa mega infraestructura. Que nos lleva aquí a otra alberca. Esta está más pequeña que la anterior. ¿Qué hubo hermano? Esta está más pequeña ¿no? Pero es lo mismo. Es lo mismo. Esta tuvieron mucho que aportar para encementarla por la orilla. Y aquí es donde suceden los hechos. Esta es la actividad. De placer. Que uno tiene un domingo normal. Un domingo casual. La gente viene aquí. A meterse en la piscina. A meterse en la alberca. Y nada de nervios. Ahí está. De verdad que con el calor que está haciendo. Que no está muy sofocante. Pero. Dan ganas de meterse. Lástima que no traje el chingue. Ellos te van. Te traes un menudo. Y tú le das 25 a mes. Porque no creo que te ganó. Pero no se meten contigo. Gracias a dios. Los muchachos están aquí. Son sanos. ¿Cómo te la pasa? Mañana. Pero bien ready ¿verdad? Tranquilo. Sin problema ni nada. Y compartiendo bien. Claro. Los muchachos están claro. No creo que aquí no fuera problema nadie. Un flash no? Un flash no? El tema es mío, no es el tema de él. Ah es su canción. Está seguramente. Está seguramente. La casa del señor. Que está aquí sentado. Muy posiblemente. Aquí llegamos a un parque. Esta es la cancha de básquetbol. Esta es como una plazoleta aquí en la mitad. Y la vaina sube por allá. Hay unas escaleras gigantes. Y bueno, el barrio continúa hacia todas sus arterias. Para aquí, para allá, para aquí, para allá. La favela. Esto es como una finca, pues. Sí, está como una finca. Y tiene aquí palmeras. Y esto aquí es las habitaciones de cada persona que vive acá. Sí. Y aquí es la salida directa al río. Sí, por ahí sale el río. Venga, miramos la salida al río. ¿Por dónde es que es? Sí, pero aquí hay que limpiarlo porque está con nil ahora mismo. Bueno, así allá se sale, pues, al río. Ahí está el río enfrente. Y allá, vea, hay otras casitas y otras casitas y otras casitas. La mayoría de gente que vive aquí son un chamaquito que a veces no tienen dónde está. Y él lo ayuda, como tiene toda esta casita. O sea, que estamos en un sitio pobre. Esto es de Sanquila. Si tú quieres matar, papá, y una par de pesos, matas ahí rápido y te mueves. ¿Eso es alquiler rápido para...? Claro, para una vainita. ¿Y para pasar la noche también, o no? Un gallo, claro. Este es la cabaña. Para la noche es más... Más caro. Claro. ¿Y cuánto cuesta el alquiler de la media hora? Oh, media hora tú das tus 200, tus mil y medio. 200 es como un dólar. 200 son como 3 dólares y medio. 3.5. ¿Y para pasar la noche aquí cuánto cuesta? Oh, tú te das tus 5 dólares, tus 10 dólares. Y estás chilling ahí. No está tan barato como uno creería. Porque son siempre... No. El mes saldría 300 dólares. Sí, porque esto es más rápido. Es que esto es así. Esto no es que te van a ir un mes. Esto es de pasada. Sí, sí, sí. No queremos gente mudada. Media horita y chao. Sí, sí. Mientras más rápido te muevas, viene otro. Ah, es el negocio. Ya entiendo. Entonces, todo esto aquí en esta finca de los señores de allá, estos son como un complejo, como dice un amigo. Es una habitación, una habitación, una habitación, una habitación. Y uno alquila pues el pedacito para pues hacer lo que usted necesita hacer en esa media hora o en esa hora que alquiló el lugar. Viene un visitante de otro barrio, de otro lugar y a veces conocen una chica o algo aquí. ¿Y dónde la puedo despachar? Ahí se despacha. O sea, la gente que vive aquí en estas casas usa esta agua de manantial para bañarse, para lavarse los dientes, para todas las necesidades de agua, ¿no? Claro, esa es la mejor, el natural. Y ahí mismo que sale, mira, mira cómo tiene esa tubería ahí abajo. Aquí toca tener cuidado porque acá hay pontillas, hay tornillos que pasan así como por el ladito. Y, guau, esto es en serio, miren. Otra casa acá. Esta es mudanza y todo por aquí, así cuando llueve. Sí, esto cuando llueve. Entra en cama y la brincan por arriba. Ah, porque se inunda, ¿no? ¿O qué? Sí, con el corredero. Sí. Sí, la lluvia. Mira, aquí hay más casas y más casas. Y usted, ¿dónde vive, amigo Efraín? Yo vivo un poquito más para adelante, para allá, desde cuando comenzamos. ¿Sabes? Y toda esta gente me conoce desde niño. Yo venía a pecar en la zanga. ¡Ey, ey, ey, ey! ¡Ah, allá viene! ¡Ey, ey, ey! ¡Ey, ey, ey! ¡Ey, ey, ey! ¡Ay, dándole una muestra! ¡Ay, dándole una muestra! es que si lo hace ustedes saben que yo me voy a quedar porque vamos no me olvides la ciudad de Dios la ciudad de Dios Ibaiton Gualellano es lo que preparando un té de pantaloncillo para enamorarme de mí no me friso, yo no soy maniquí a la chanty le dime de móvil por culpa de la traición es que me comporto así esa es la regla si no vas, tienes que moverlo ando con un quickie un kickpray en el cerebro ando a modo crudo lo que me gusta es el vacío enrol la pal de bastecueta noche te los pelos escuchando a par de temas de daddy yankee tego espérame con tu amiga en cuero en bacanería que esto es ser una movie de lengua y mamología a ella le gusta el flow y que le den todos los días y se lo vamos a dejar ahí te llega te te ocurre la casa la gente grúa llegamos a Simón Bolívar ahora yo estoy viendo ahí está me entiendo buenos días buenos días por aquí hay una pequeña puerta una rejita que es esta de acá y boom oficialmente estamos dentro del barrio el barrio del gallo ahora mismo nos encontramos estábamos en el sector de Gualey ahora nos encontramos en el sector Simón Bolívar donde en realidad como puede observar la casa que William presentó de verdad que es algo histórico porque en realidad fue una experiencia que uno vivió cuando uno inauguró sobrenatural y de verdad que nos sentimos súper contentos y también ese fue el canal que Dios utilizó para que hoy en día nosotros nos encontremos donde nos encontramos amén la verdad que muchachos se merece eso y más y esa casita que se ve ahí hermano Juan fue la casa de nosotros con mucho sacrificio y con el apoyo de la gente logramos construirle a él porque él vivía en unas condiciones la verdad que no se puede ni decir muy penosas pero gracias a Dios hoy tienes una vivienda digna que eso es importante y que ya tiene trabajo tiene papeles y está estudiando también o sea que está por todos los lados y eso es lo importante y también aparte de eso hay una sorpresa por ahí si hay una sorpresa si hay una sorpresa por ahí sigamos lo bueno ay vamos arriba este barrio no está fácil como está hoy llegamos a la sorpresa llegamos ay mi madre ay yo voy a dejar que vea la sorpresa yo estoy viendo platico y guasito y un olorcito y ahí está la doña la doña es mi mamá mucho gusto Juan como está señora mi querida cuánto tiempo caramba qué buena novela siéntense qué buena novela mi querida Juan pero gracias por esto mira amigo ese es un amigo que vino de Canadá colombiano Juan le estamos presentando el barrio para que conozca lo chulo de aquí lo chulo como debe de ser lo bonito muchas gracias muchas gracias vea la terraza que tienen vea la vista que tienen desde aquí aquí se ve una muy buena parte del barrio allá está el río por donde entramos aquí y bueno está el barrio Simón Bolívar vamos a comer puedo mirar la cocina sí entre aquí es donde está su merced haciendo el arroz un arrocito esa también se puede abrir ¿no? sí como para ventilar y se ve así allá vea tiene su buena vista hacia hacia la selva vea tiene su propia selva privada sí claro arroz con guandú se llama así o no? sí moro de guandú no, moro ¿qué se llama? moro de guandúle con copa moro de guandúle mía pues y esto también es una sabrosura un buen para el colombia 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 sí ojo que llegó Sansón el que tiene la bocina rompiendo en el colmadón usted está más fundido que el motor de Cololol la cotorra que yo soy esto es un... va para la basura ¿quieren pila de dinero? en la casa en el colombia hay un fiestón dale rompe descarado vuelve prende el tipo para el colombia recojan los muchachos los cuentas el otro día los oye cataron tanto te va a doler el cocote de tanto mira para atrás esto es botella y botella más prendido que una vez los cueros ven que gastamos los cuartos de veras con todas las mamis chulas estamos estamos en nevera con los cueros de la 42 esa mamita muñeca ella es tan flujo como se llama al canal de youtube de ustedes al colombia barriga llena el corazón contento ah ah y mi padre padre mío Para eso es lo que sea Hey, homen rapeando ahí Que los tigres me depuren y vayan Para mis redes sociales, me te ocurre RD En Spotify, Amazon, YouTube, Instagram Y todo lo que es, redes sociales Me te ocurre RD La vuelta de Dios Oiga, pero esta estación está increíble Está súper grande Súper moderna Tiene los accesos, vea esas escaleras Esta es la estación De metro, que lo lleva uno A la entrada del barrio Justo ahí, lo deja uno en el barrio Y esta estación está brutal Está muy interesante Está muy bien hecha la verdad Agárrate mi hermano Ay, el botigo a la vieja Que es mi raro Amigos, ese fue el tour Por el barrio del Gualey Ese fue el tour por el teleférico Aquí ya bajamos Vamos a tomar el metro A descansar porque mañana Viene otra aventura Oiga hermano Muchísimas gracias por el tour ¿Cómo es su canal de YouTube? Para mí un placer William Ramos TV Es mi canal Pero de verdad Para nosotros es un honor Tenerte por aquí Explicarte un poquito la visión De lo que queremos lograr con este lugar Que queremos que sea la próxima Comuna 13 de Medellín Que la gente entienda Que los barrios No todo es negativo Sino que hay mucha gente También positiva Y muchas cosas Interesantes por hacer Así que un aplauso Mi hermano Juan De verdad que sí Te agradezco la confianza En haber venido con nosotros El día de hoy Hermano, muchísimas gracias Por la invitación Ahí les dejo el canal de YouTube Para que lo vean Para que lo sigan Para que le dan los videos Nos vemos la próxima Saludes a la abuela dominicana La abuela dominicana ¡Suscríbete al canal!